Como os comentaba, estamos en la primera muestra o la primera parte de la exposición permanente del Museo Valenciano de Calochilla. La primera parte está dedicada a la ciudad. Básicamente se organiza en relación a una explicación de cómo era la sociedad tradicional valenciana en la ciudad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Básicamente lo que ofrecemos al visitante es una especie de diferentes lugares que nos hablan de tres aspectos fundamentales. Lo que sería, por un lado, el convivir, los espacios de ocio, los espacios en los que las personas conviven, una zona un poco más íntima que tiene que ver con la zona del habitar, cómo se organizaban las casas, cuáles eran los diferentes espacios en función de las clases sociales que habitaban en la ciudad y, como sabéis, los edificios de estas ciudades primeras del siglo XX eran edificios en los que las clases pudientes se encontraban en el primer piso y hacia arriba se iban ubicando las clases menos pudientes. Por debajo siempre había unos espacios de servicios que eran donde trabajaban las personas que de alguna manera mantenían el edificio y se cuidaban de estas clases más pudientes. Una de las cosas importantes que también se produce en la ciudad es que la ciudad también es un espacio en el que se produce actividad industrial y, en este sentido, no tanto industrial, bueno, industrial y luego también todo el tema de los oficios. Conoceréis muchas calles que tienen nombres de oficios porque se iban agrupando, desde antiguos, se iban agrupando por espacios los diferentes oficios que habían en la ciudad, en este caso en la ciudad de Valencia. Aquí tenéis un telar, aquí tenéis, por ejemplo, un taller de pasamanería, ¿de acuerdo? Intentamos mostrar de una manera, con una museografía de carácter tradicional, cuáles serán los aspectos que tienen que ver sobre todo con la actividad económica, con la actividad industrial, el comercio, etc. Aquí, por ejemplo, vemos una fábrica que también era una fábrica ubicada en estas primeras ciudades, en concreto en Valencia, en estas primeras ciudades del siglo XX y de finales del siglo XIX. Por último, también concebimos la ciudad como un espacio de encuentro, como comentaba antes, en el que se puede convivir, en el que los habitantes se juntan para, tienen cosas con temas que tienen que ver con el ocio, para pasarlo bien. Entonces hay una serie de actividades que tienen que ver con el fútbol, con los toros, con los paseos, con las fiestas, que son muy importantes en este desarrollo urbano de esta primera ciudad de Valencia, como digo, del siglo XX. Por eso, tener diferentes imágenes, pues eso, como veis aquí, de agrupaciones, mítines, fiestas, de acuerdo, conciertos, de acuerdo. Aquí tenemos, hemos representado una de las cosas importantes e interesantes de la ciudad, que tiene que ver con lo que sería un casino, también con un espacio, el espacio por antonomasia de convivencia de todas las clases sociales de la ciudad de Valencia. Hemos intentado reconstruirlo de una manera lo más fácil posible, para que, un poco, el visitante tenga conciencia de que estos espacios de encuentro eran muy importantes en la ciudad de Valencia de Cielos.